Ya vení, ya, si me autoculeado Mira, 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 pero Saúl que me tiene aquí Mira como está agarrado eso No, me hizo rogarse, ¿verdad que se va a dar una podrida? Vamos con la palabra mano Esa no debe tener muchos significados y usos No te creas, ¿eh? No es solamente esto Si yo fui más rápido, me adelanté en algo, te gané de mano Está bien, pero ¿cuánto más usos puede tener? ¿Cuándo manejas? ¿Vas por calles que son mano? ¿O doble mano? No vas en contramano Despacio, cerebrito En el truco se usa mucho, quien empieza es mano ¿Ganaste la ronda? Ganaste la mano ¿Tenés buenas cartas? Tenés buena mano Despacio, dije Tengo un amigo que es mi socio, me ayudas de confianza Es mi mano derecha Esta es la mano derecha Arreglás una situación con desequilibrio Ajustás cuentas con alguien y le decís estamos a mano Quiero que me traiga la tierra Vos y otra persona Frente a frente, mano a mano No aguanto esto Te tiro la última Invitar a pelear a alguien ¿Cómo le decís? Parate de mano Decime en serio que es la última Sí, sí, ya está Además tengo que irme Estoy lleno de trabajo Estoy... Hasta las manos ¿Por qué no me dejas jugar a la play? Sí No puede ser Sí, me voy a ir de casa Es más, ya me fui Me estoy yendo para la casa de un amigo ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Hola amor, ¿todo bien? No, hoy no salimos al final porque estoy en cama Tengo dolor de panza, todo No, estoy con vómitos, todo Lo dejamos por otro día, ¿te parece? ¡Ese demonio miente! Hola ma, ¿todo bien? Sí, me invitaron a salir el viernes, ¿puedo ir? Dale, ¿por qué no? Sí, hice la cama Hice la cama Fíjate La hice Dale, por favor, dale Dale, los chicos van a ir todos ¿Por qué no puedo ir? Cuando hay una tormenta con trueno En otros países Madre, tengo miedo Tranquilo, hijo, no sucede nada En la Argentina, papá Mamá, me da miedo A ver, pendejo, anda a desenchufar la heladera que se va a terminar quemando Ay, qué gracioso Es muy real Tú estás jugando con la jugadora Muy bien, Rosalía Pero... Yo estoy tostando con la tostadora Yo estoy batiendo con la batidora Yo estoy licuando con la licuadora Yo estoy filmando con la filmadora Estoy aspirando con la aspiradora Estoy abrochando con la brochadora Ah, se mamó Compartí, compartí, guacho Compartí, dale, nos llaman re Te loco, dale, dale un poco para los pibes Compartí, gato Sí, gato, soy un castor Compartí Dale, no gusta que te parió Olea, un desastre, flaco No, 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 no Uy, uy Ala, mira No, no, no No Le dije que salga, viste No, no, no Salió justo, Mauro Le dije, salí, boludo Le juntan, perdí el amigo con el gangui Con los amigos Le dije, ¿qué vamos a hacer? Le dije, vamos a comer ese aguchito, cuñado Dice, bueno, vamos a comer ese aguchito Mira, mira, dice Vamos A chachos, hermano Sacan el piqué, lo vamos a pagar Y le tocan, le dan gangosa Lo hago Pues la milanesa, el pierna, la lechuga, tomate Aderezo a mi viejo Le dije así No, aquí nomás Le dije, bueno Un puré, prepara así Le da Dice, vale, come Un rato, bueno Eh, cuñado No, pensé que hay un picante Dice, pues, come Y si me ha dicho Agino más, culiado Necesito uno de esos Re mierda, este verano Me tiene re pelotudo Ese calor, culiado No puede hacer tanto calor, culiado Estás parado Transpira No se dice Palacio de Hierro Se dice Palacio de Hierro Y yo a tu hermana se la entierro Qué hombre tan estúpido Cuidate Que hoy en Bruta Cocina Te enseño a hacer milanesas de berenjenacio Arrancamos haciéndole la circuncisión al berenjenacio Imagen no apta para gente con imaginación Ahora la pelás por completo Y te hacen los milanesios de unos 2 centímetros, más o menos Y empezamos con la huevada Dos embriones de pollo Ajo y perejil Si tenés fresco, mejor Salario Y le entras al ritmo del meñaito, meñaito, meñaito Y la bautizamos Tipo, que hiciste un quilombo de religiones Callate, pía Ahora empanamos Y agarramos una negra calentona Aceite Ponémoslo berenjenacio Si lo mandamos 15 minutos por lado al horno Sartenacio Y empieza la magia Aceite Cebollacio cortado en tiras Me dejas un comentario y me seguís Aguinaldo 10 minutos de cocción hasta que esté embronceada Azúcar y la bronceás un poco más Choclo en acné En grano, nene, en grano Tapamos ya penitencia Pierna de cerdo industrializado Mejunjocio de la pubertad Tipo de china de grano Y extracto de vaca fresco Ahora 5 minutos más de horno Y te salen Más linda que nunca Orégano o algo verde Servís si te comes un milanesio Híbrido Este muchacho me llena de orgullo Fui con mi sobrino Pachado Tata laca Escuchalo Un olor a mierda Me lleva en el auto hace una hora ¿Estuvieron consumiendo bebida alcohólica? Me llevo al cap Me llevo al cap Me he caído 3 veces Me han sacado por el perro Un olor a culo llevo yo Así me la aguante Por favor Carnet y tarjeta verde Está durmiendo él Escuchalo Carnet y tarjeta verde por favor Mi papá va machado Así me la aguante De llegar a la casa ¿Qué le voy a decir a mamá? Carnet y tarjeta verde Así me la aguante ¿Me va a bajar? Por favor No me quiten la auto Para pegar al papá Nacimiento el 11 de diciembre de 2020 Aquí, aquí, sargento Mundo móvil, por favor Que se orille, que se orille Que se orille ¿Cómo? No, él le estaba diciendo Es que me acá andan todos borrachos Me faltan al respeto Bueno, me dice el cuerpo, chorro Mira Siempre la misma ropa usada Si tenés, cambiate Mira lo que parece con esa ropa Parece la incondicional de Luis Miguel La misma de ayer ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Oh, podés ir a buscar ahí ¡Sale! 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 Güey, pobre vago, boludo Encima No Encima la clavícula ¿Viste lo que es? Se rompió la clavícula ¿Fuiste? No caminaba más, boludo Loco, venía caminando Y me tiró un pedo Pero me cagué, me parece Rodolfo, hasta la... Hasta la... Me empiezo a tratamudiar ¡Qué pajero que soy! Si a donde te dije la primera vez Eh... De la... ¿Dónde? ¡Chulo, la concha de tu hermana! Encima que me cuesta apresarme Me... 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 Verga Más vale que soy la oveja negra Ya te dije que vos sos adotada Entendedlo Jessica La clavícula es la parte acá de la cara ¿Qué tiene que ver la parte de la cara con que no va a caminar más? ¡Celotuda! A ver, baboso, ¿cómo nos va con esto? A país argentina Famoso Anamá Ferreira Fruta Ananá En marca Adidas Y animal Abisba Para vos, baboso Adiós, perdedores Hola, chofer ¿Ata Quilmes? Sí Eh... 60 pesos, pero Ni que fueran una limusina Te roban Ahora espero que no me pierden la cena Un asiento para la embarazada, por favor Flaco Flaco ¿Qué es el asiento? ¿Tiene un bebé, por favor? No, deja que te tengo la bendy shop por lo que pagué Ey, flaco, qué maleducado que seas ¿No te das cuenta de que estás embarazada? Flaco ¿Me estás hablando a mí? Sí ¿Qué? Está embarazada ¿Le das el asiento, por favor? ¿Yo qué tengo que ver? Yo no la embarazada, eh No seas maleducado Ah... Ahí Tenés nene boda Dios mío A ver si para el tercer hijo te compré un auto, ¿no? ¿Qué? Sí, pendejo Pará, chofer Tienes toda la maldita razón A mí No A mí porque te rojo la puerta No Francisco, abríme porque te mato No ¡Francisco! Escuchame, voy al kiosco Y ni bien llego Me dice Todavía no están frías las birras, eh Recién las puse Pará, che Vine a comprar pan esta vez ¡Ja, ja, 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 un clásico!